El día de hoy EA Sports sacó este nuevo Chepchenko Future Star ícono en SBC Su precio aproximado es de 350 mil monedas Y recuerda que si necesitas monedas para completar los SBCs o armar el equipo de tus sueños El mejor lugar para comprarlas es MMO Y no olvides usar mi código R7 para un 5% de descuento Link en la descripción ¿Qué destacamos desde Chepchenko? Pues bueno, para empezar su elevado en ataque, elevado en defensa que a mi no me gusta Doble 4 en skills y pierna débil En posiciones tenemos la principal que es delantero centro Pero también puede jugar con media punta y extremo derecho En atributo nos encontramos con un ritmo bastante bueno Con una aceleración de 90 y un sprint de 92 Pero definitivamente donde más destaca este Chepchenko es en el tema del tiro En posicionamiento 94, remates 93, potencia 92 y tiros largos de 90 En pases, pase corto 88, pase largo 81, un efecto de 95 Pero aparte una visión de 87 En regate tenemos cosas buenas como ese regate de 91 Las reacciones de 90, el control de balón de 88 Pero al igual que Atenea que fue una carta que ya probamos Que por cierto ya tiene la review por acá en el canal Le falla un poco la agilidad y el balance Agilidad 83 y un balance de 82 En defensa destacamos el cabezazo de 87 Y en físico salto 87, fuerza 81 y algo que de plano no me gusta Una energía de 80 En estilos de juego nos encontramos con trivela, paso veloz, técnico, veloz, tiro colocado Y sus dos playstyle plus, el primero el de tiro potente y el segundo el de primer toque Así que vamos a ver si vale la pena o no vale la pena Esa Chepchenko en EFC 24 Bueno chicos vamos a empezar con las calificaciones Y en el ritmo le vamos a poner 9.1 de calificación En cuestión de ritmo no vas a tener problemas Es una carta que se siente bastante bien Sobre todo en el sprint Pero si tengo que mencionar algo La aceleración, ojo, no es mala para nada No es mala Pero normalmente a las cartas con este tipo de atributos Con un ritmo de 91 Yo le suelo poner 9.2 A este Chepchenko lo dejo con 9.1 Porque hay algunas ocasiones donde yo siento que la aceleración se nota un poquito más baja de lo normal Ojo, no estoy diciendo que se sienta mal Pero si siento que en algunas ocasiones no se dice por tema de reacciones O el tema de la agilidad del balance Se termina sintiendo un poquito más lento de lo normal Esto no es del todo malo Pero tengo que mencionarlo Es una cosa que hay que tomar en cuenta La aceleración no es que sea mala Pero yo esperaría que se notara un poquito mejor Así que por eso 9.1 en la calificación de ritmo Y ahora vamos chicos con el tiro Y en el tiro le vamos a poner 8.8 de calificación Definitivamente en esto Chepchenko destaca para bien Es una carta con muy buen disparo Sobre todo me gusta muchísimo la finalización La potencia que tiene también se nota bastante Pero hay una cosita que tengo que mencionar Yo esperaba hasta Chepchenko ponerle por ahí sí 8.8 Pero también tenía la duda de incluso ponerle 8.9 Pero tengo que mencionar algo que no me terminó de encantar Y que es su participación de repente en ataque Ojo no pasa tanto si no lo hubiera bajado 8.7 de calificación Pero sí considero que hay algunas ocasiones Donde su alto en defensa se termina notando De repente en partidos donde los rivales defienden muy bien Pues tú ocupas que tus jugadores ofensivos Estén constantemente desmarcándose Que estén arriba Que estén siendo opciones Y este Chepchenko aunque el 80-90% del tiempo lo es Hay ese 10% o 20% En que algunas veces no está tan bien colocado Y eso desgraciadamente pues te hace sentir Que no tienes un delantero centro Sobre todo esto Chepchenko es un delantero centro No es un MCO No es un banda Y pues esto te puede llegar a afectar En algunas ocasiones Pero de ahí en más La verdad que el disparo que tiene esta carta Es brutal Por algo nada mal estamos quitando .2 por rendimiento El punto que le estamos quitando Es por el hecho de que tiene 4 de pierna débil Que si me hubiera gustado por cierto A estas alturas del juego Que le hubieran puesto un 5 de pierna mala No entiendo por qué no lo hicieron Pero pues bueno Ni modo así es y de repente es un poquito medio extraño Pero la verdad es que con la pierna izquierda También dispara muy bien Pero no lo suficiente como para poder quitarle O mejor dicho sumarle un poquito más En el atributo de disparo Es un jugador con muy buen tiro De verdad muy buen tiro Con pierna derecha y todo La potencia La finalización es muy buena Pero si me hubiera gustado Que no tuviera ese alto en defensa Y también me hubiera encantado Pues la verdad Un 5 de pierna débil Así que por eso 8.8 en la calificación de tiro Y ahora vamos chicos Con el pase Y en el pase le vamos a poner 8.9 de calificación Honestamente creo que para ser delantero Centro tiene un buen pase Sobre todo en balones filtrados Y en pases cortos Lo hace muy bien Pero es cierto Y es normal Con la mayoría de delanteros El pase largo no es del todo bueno Se nota bastante Sobre todo en los balones filtrados Hubo algunas ocasiones Donde pude soltar Algún balón filtrado por arriba Y no lo terminaba de hacer del todo bien Por ejemplo en esta jugada Si se dan cuenta El balón filtrado por abajo Lo hace muy bien Pero si lo hubiéramos hecho por arriba Tal vez Smith No hubiera tenido esa ventaja Que tuvo para poder definir Que por cierto Díganme que no soy el maldito único Que le está pasando Que se quita al portero Y el portero le da un manotazo A tu jugador Casi casi Lo tira y no marca nada Si tu jugador no se cae No marcan penal Odio eso Pero siento que hay muchos penales Que no se están marcando Con los porteros Ojalá que lo puedan arreglar En un futuro parche Pero bueno A lo que iba Es una carta que pasa muy bien El balón por abajo Pero por arriba Como la mayoría de delanteros Les pasa No es que sea muy bueno Así que por eso 8.9 en la calificación de pase Y ahora vamos chicos Con el regate Y en el regate Definitivamente No le fue muy bien Porque lo digo Por el hecho De que la verdad En movilidad No es que sea malo Tiene una calificación De regate Vamos a llamarlo Estándar O promedio Pero hasta ahí Pero yo siento Que ya a estas alturas Del juego No basta con un regate promedio Yo creo que ya hay que destacar Un poquito Sobre todo si va a ser Tu delantero centro Con las defensas Tan top que tenemos Ahorita En contra Por ejemplo Aquí el maldito Van Dijk Es un dolor de cabeza Poder burlarlo Y más si tu jugador No es tan ágil A la hora de regatear La mayoría de goles Que vas a meter Con esa Chepchenko Van a hacer así Corriendo en línea recta O algo por el estilo Porque si tu tratas De estar haciendo algún zig zag Estar burlando Desgraciadamente No lo vas a poder lograr Es un jugador Que si se nota muchísimo La agilidad y el balance Yo sé que dirán Oye pero porque con Atenea No tuviste esa misma queja Muy simple y sencillo chicos Es completamente entendible Atenea es una carta O una jugadora Que es chiquita Que es chaparrita Mido unos 60 Unos 60 y tantos Si no me equivoco Y pues esto ayuda A que el balance Y la agilidad No se terminen de notar tanto Desgraciadamente Con ese Chepchenko Que mide un 83 Pues se termina de notar Luego también Cuando tu ves El tipo de cuerpo Que tiene la carta Pues también se nota Todavía con mayor razón Que la carta No se mueve tan bien Y es por eso Que no me terminó De encantar esto Ojo El regate no es malo Para nada Que por cierto Disculpen esa toma Pero grabé un click Ahí para mi equipo Para los que no sepan Chicos Estamos subiendo de repente Hay reviews en Instagram En conjunto con Con mi equipo De Tomorrow Esports Entonces tenemos que hacer Como esa tomita De como entra el jugador Pero lo que iba ahora si Con el tema de la calificación Es que la verdad Es una carta Que yo siento que Ya queda como muy Como decirlo Muy al límite O sea No me termina de encantar Y repito El regate no es malo Pero siento que ya ahorita No ocupamos un regate promedio Ya ocupamos jugadores Que se muevan mucho mejor Por las defensas Tanto que ya tenemos En el juego Esto es lo que si De plano no me terminó De encantar de Chepchenko La movilidad La agilidad Y balance se notan bastante Hablando en cosas positivas En cuanto al regate Tengo que mencionarlo El control de balón No se nota de 88 Es un jugador Que tu le das un pase Complicado Y lo controla muy muy bien De verdad Lo controla muy bien Gracias al playstyle Que tiene Pero regateando Y eso si se termina Notar una carta Pues un poquito Promedio O muy me para estas alturas El regate En conducción El balón No se le separa tanto Pero de nada sirve Si de repente Cuando quieres cambiar de dirección No lo hace De la forma adecuada Así que por eso 8.5 En la calificación de regate Y vamos a finalizar Con el físico Que es algo que también Me desagradó muchísimo Le vamos a poner 8.5 De calificación Y ojo No lo digo Porque la carta sea débil Para nada Es un jugador Con buena fuerza Con una buena altura Con una presencia física No tan top Como podría ser Con otros delanteros Pero buena Una presencia física buena Pero desgraciadamente Lo que no me gusta De esta carta Es la estamina Al minuto 70 Tienes que cambiarlo Yo me fui a un tiempo extra Y se los juro Que lo traté de forzar Para poder sacarle Más clips a la carta Pero no Ya de plano Estaba siendo inutilizable Este jugador Casi lo perdemos Porque lo traté De aguantarlo Por mucho tiempo Por fortuna Lo terminamos ganando En tiempos extras Pero si se nota Que ya a partir del minuto 70 Ya le cuesta bastante No me terminó De encantar esto Y lo dije también En la review Si no me equivoco De Claudia Pina Que la estamina No me gusta Que la estén poniendo De 80 y tantos A estas alturas del juego Las ocupamos Con más estamina Está sacando una versión Se supone Como juvenil De Chepchenko Yo no entiendo Por qué la estamina No se la pones Un poquito más alto Aunque tal vez En la vida real No la tenía Pero pues por favor Estamos en un juego Que hay cartas Que tienen 5 y 5 Cuando nunca los he visto Ser una skill en su vida No entiendo Por qué no subirle Un poquito más la estamina A este tipo de jugadores Cuando se supone Que están en una versión Vamos a llamarlo juvenil Que están en plena forma Por qué diablos no subirle Un poco más la estamina Si me enojó bastante Que la carta No me aguantara más La tuve que repito Cambiar en los minutos finales Porque de plano Ya el jugador No estaba ni corriendo Y cualquier defensa Me alcanzaba Con mucha facilidad Así que por eso 8.5 En la calificación de físico Y vamos a llegar A las conclusiones finales Vale la pena O no vale la pena Esa Chepchenko En EFC 24 Pues bueno chicos Vamos con las calificaciones Y honestamente Siento que no tengo Que profundizar Tanto en esta carta Como si lo hizo Por ejemplo Con Claudia Pina La verdad es que Es una carta Que yo solamente haría Si eres muy fan De Chepchenko Hay gente que pues ya Ya es un poco más grande Tal vez los que tienen Pues una edad Más de menos de 18 Pues tal vez no No les tenga Nada de De interés Este jugador Pero pues para la gente Que ya tiene más edad Obviamente Chepchenko Es un juego Que les puede llegar A ilusionar Yo por ejemplo Aunque no es que haya Seguido su carrera Ni nada De una forma muy profunda Si que lo conozco Si que me llegó Como se llama A saber un poco de él y todo Y sé que es un jugador Muy querido por algunos Entonces si tú eres Muy fan del jugador Te diría que lo hagas Al final de cuentas No es que esté muy barato Pero tampoco es un precio Súper desorbitado Para decirte No de plano Por muy fan que seas del jugador No lo hagas Creo yo que no está En un precio tan alto Es una carta que puede valer La parte pues que también Tienes buen ratito para hacerlo Tienes dos meses Para poder hacer esta carta Para meter tus medios y todo Y puedes disfrutar De una carta que la verdad Es buena Algo que les voy a decir Que lo dije desde la review De Varela Y siempre pongo el ejemplo De la review de Varela Porque para que vean Que yo me di cuenta de esto Desde una época temprana Del juego EA ya no está sacando SBCs malos en rendimiento La mayoría de SBCs que salen Son buenos Son cartas que ya te funcionan Si alguno vio mis reviews De FIFA 22 FIFA 21 Incluso FIFA 23 Van a ver que muchas cartas De verdad No pasaban el 4 Cs de rendimiento Ahorita EA ya no saca cartas malas Ya lo dije Ya encontraron la mina de oro Ya se dieron cuenta Que la mina de oro Está en los SBCs Porque la gente ya abre sobres Para sacar medias Y no cartas buenas Ya están pensando En gastarse 30, 40 dólares Para abrir un sobre Que le va a garantizar 4 medias 87 Algo por el estilo Entonces la gente ya abre sobres Pensando en completar SBCs A lo que voy Es que Chepchenko Es una buena carta No lo estoy recomendando Casi más que para la gente Que sea muy fan del jugador Por algo le puse en casual 4 estrellas Y en Traejar Si de plano Lo termina reprobando Y en rendimiento Aún así Tiene 4 estrellas y media Porque la carta es buena Funciona bien Y todo Pero no lo recomiendo Porque yo creo que A estas alturas del juego Ya tenemos mejores cartas En SBC Está el caso de Zico Está el caso de Vez Está el caso de Eusebio Entonces no veo tan necesario Hacerte esta carta Y luego hay una mayor razón Por la cual no lo recomiendo Tanto Incluso para los casuales El hecho de las evoluciones Creo yo que las evoluciones Que sacaron Son muy buenas Tengo que aplaudirle A este concepto De hacer Que nosotros mismos Hagamos estas cartas Utilizables en el juego Es como funciona Una joven promesa No la vas Ahí este Tallando y todo Para que sea un jugador Ya consolidado Y creo yo Que ya tenemos evoluciones buenas Que te pueden rendir Igual que Chepchenko Sé que no es una delantera Centro natural Pero por ejemplo Atenea Créanme que me gusta más Incluso como delantero centro Que este Chepchenko Es cierto que Chepchenko Tira mejor Pero Atenea Tiene todavía más velocidad Tiene un doble 5 Tiene muchísimo mejor movilidad Tiene una mejor estamina Entonces yo preferiría Que en lugar de gastarte Estas 300 mil monedas En esta carta Mejor te hagas Las evoluciones como de Atenea También puede ser Malar O Rodri Que son juegos Que yo estoy seguro Que van a rendir A un nivel similar De Chepchenko No digo que Infinitamente superior Pero si Van a rendir A un nivel similar En el caso de Atenea Para mi Que ya la probé Que por cierto Hoy en un ratito Nos vamos a ver Ahí por mi canal de Twitch Ya saben Rivan R7 Vamos a estar probando a Malar Ya nada más me faltan Dos partidos para evolucionarla Entonces nada más Como algo rápido Y terminamos Prendiendo Para probar esa carta Y estoy seguro Que Malar va a rendir A un nivel similar Que Chepchenko Yo sé que Malar Es más para banda Pero también como delantero De centro Estoy seguro Que te va a dar Un rendimiento similar Y lo mejor de todo Es que hay que recordar Que estas evoluciones Están al alcance De todo el mundo Ya ni siquiera Te van a hacer batallar Para snapear la carta Como fue el caso de Walker O como fue el caso de Malen Esas cartas Te las dan en un sobre gratis Entonces Yo considero Que no es tan necesario Hacerte esta carta Cuando tienes evoluciones Que te van a rendir A un nivel similar Ojo Si tú te lo quieres hacer O ya te lo hiciste Y vienes a escuchar Esto Y te decepciona un poco Que yo diga Que de plano no lo recomiendo No te preocupes No lo recomiendo Ya lo dije Por las opciones Tanto en un perfil bajo Como son las evoluciones Y también en un perfil alto Como es Como es Vez Como es Eusebio Y todo Pero no te preocupes En rendimiento La carta no es mala Tiene un buen ritmo El tiro la verdad Me gusta bastante Ese Chepchenko Me hubiera encantado El 5 de pierna débil Pero aún así El tiro es bueno El pase no es tan malo Para hacer delantero centro Y es cierto que el regate No me termina de encantar Pero tampoco es malo Tiene un regate promedio No es malo del todo El físico si de plano Ni como defenderlo Por fuerte que sea Las también está horrible Pero es una carta buena No se preocupen De verdad EA ya al menos En los SBCs principales Que son los que salen Cada ciertos días No te preocupes Van a ser cartas Que la mayoría Van a ser buenas Ya no es como En FIFA pasados Que si había SBCs Que salían Como los principales A que me refiero Con principales Pues a SBCs de la promoción O SBCs que vayan Con la temática del juego No estoy hablando De los SBCs de ligas Esos que de repente Salen con la carta gris y verde Esos no Los SBCs principales Ya la mayoría Son cartas que mínimo Son utilizables No te preocupes Si te vas a Chepchenko Va a ser una buena carta Pero en definitiva No sería una carta Que yo recomiende Más que a sus fans Da ahí en más La verdad que es un SBC Que yo dejaría pasar Por las opciones Que tenemos Tanto en perfil bajo Como en perfil alto Así que por eso 4 estrellas en casual 3 estrellas y media Y por último 4 estrellas y media En rendimiento A este Chepchenko Pues bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Les recuerdo que pueden Dejar su like Comentar Suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierdan Ningún video Ya que haciendo todo esto Apoyan muchísimo al canal Y como siempre Los invito a seguirme En mi canal de Twitch Twitch.tv Rivan R7 Transmitimos todos los días En punto de las 5 O 6 de la tarde Hora México Que son más o menos Entre 5 o 6 horas Después de que sale El contenido En EFC Y que de paso Me sigan Por todas mis redes sociales Instagram TikTok Y Twitter Donde me van a encontrar Como Rivan R7 Todos los enlaces Están acá abajo En la descripción Y pues bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Los amo Bye